Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo más de World of Tanks Y antes de ponerme con la partida, bueno, recordaros que por si no os habéis conectado todavía Tenemos una misión, hay por 5, bueno, de hecho hay 2 misiones En la cual consiste, una es homenaje a los veteranos, la cual es bastante asequible Hay que conseguir 125.000 de experiencia, quedando entre los 10 mejores jugando de tier 8 a tier 10 En batallas normales y de premio tenéis 250 monedas de oro, bastante interesantes Y una placita de garaje, y la otra misión que hay es, te saludamos Que es jugando, tienes, si no me equivoco, tienes más pequeñitos, ¿vale? De 1 a tier 7, o de 1 que lo había dado cuenta, bueno, yo tengo tier 2 Hasta tier 7, sí, hay que conseguir 100.000 de experiencia Y nos regalan una red de camuflaje, 10 botiquines de primeros auxilios grandes Y 10 extintores automáticos Bueno, esto, como aviso y como recordatorio, ¿vale? Aparte tenéis el por 5 y es bastante sencillito llegar a ello Hoy he jugado un poquillo, y hombre, obviamente si tenéis cuenta premium Aunque me quedan, como veis aquí, 21 horas Es bastante asequible Bueno, a ver, las batallas Y digo las, ¿vale? Porque en el vídeo que os subo hoy, os subo dos batallas Y en principio iba a subiros tres batallas con este carro Pero jugando tres roles totalmente diferentes O sea, este es un carro que como ya os comenté en el anterior vídeo de Charriotir ¿Vale? Tenemos solo un brindaje de 63 en el chasis y 30 en la torreta frontal Luego eres muy blandito Pensad en jugarlo como un Hellcat ¿De acuerdo? Tenemos, bueno, también tenemos bastante menos de presión que el Hellcat Si no me equivoco Bastante menos, la verdad Pero Es muy móvil Tiene bastante velocidad Y tiene una torretita que gira Y lo más importante es que tiene un cañón que es una maravilla ¿Vale? No me voy a meter ahora en los detalles Porque ya lo hemos revisado Pero sí Comentaros un poquito el rol que podéis jugar con él Que nadie os llame camperos ¿Vale? Si os decidís quedaros en una posición de antitanque Porque sois un antitanque Así que si la gente no le gusta Pues que lo siento, pero que no mide Y luego también lo podéis jugar un poquito más Rollo A ver, el alcance de visión que tienes es mínimo Así que el scout obviamente no Pero sí que podéis jugar un poquitín las posiciones De buscar flanqueos Buscar laterales Ayudar Bascular de un lado a otro Lo que eran cosas de Hellcat Que podíamos machacar un poquitín en un lado del mapa Y luego irnos y ayudar al equipo por el otro lado Pues con este tanque lo podemos hacer Si estáis bastante vivos y muy atentos al minimapa Os podéis hinchar Y si no, si os quedáis en una posición fija Pues lo mismo Sigue siendo un antitanque Eso sí El problema es el blindaje Así que siempre tenéis que estar Jugando mucho en ese caso Con el alcance de radio Bueno, ¿y todo este rollo para qué? Bueno, pues os voy a jugar Os voy a subir a lo largo No creo que os la suba seguidas Pero Tres tipos de partidas La primera partida que os voy a subir Y es la que viene a continuación Es la más campera que os he subido jamás ¿Vale? Y fue por Bueno, es un ataque de frustración El equipo inicial Se quedó todo el mundo campeando Y tanto mi compañero Como el Mendal Lerenda Decidimos quedarnos en nuestra posición No íbamos a ser los más estúpidos Y salir hacia adelante Así que nos quedamos en la posición Y aguantamos hasta el final ¿Qué pasa? Pues ese es el rol De totalmente quedarse atrás Amarrate aquí Luego Que también os voy a subir aquí Este va a ser un vídeo Con dos partidas Vamos a ver otra batalla Diferente En la que vamos a jugar Una posición De antitanque Con la ayuda de compañeros Que nos van a hacer de scout Y en la que aprovechamos La posibilidad de movimiento Que tiene este carro Cuando fue necesario En la batalla Cambiar de lateral Y intentar solucionar La partida La tercera batalla Pues Será en el siguiente vídeo ¿Vale? Y será una batalla Totalmente agresiva ¿Vale? O sea Una ciudad En un mapa urbano Y estando En primera línea ¿Cómo jugarlo? ¿Vale? Bueno pues Básicamente Ya os digo Este carro Jugarlo como jugabais El Hellcat Teniendo en cuenta Que no tenéis El mismo alcance De visión Algo importante ¿Vale? A proporción Tener en cuenta Que vais a jugar Contra tiros 10 Tiros 9 Así que vosotros Sois bastante más móviles Que ellos Eso sí No os podéis enfrentar Como un Hellcat A lo mejor Con un carro medio De su tier Porque aquí La diferencia Es un poquito Más a favor De el carro medio La mitad La mitad de ellos Tienen la cabeza Bombada Tipo 121 Y muchos tiros Puede que os reboten Nada más No me quiero enrollar Así que os dejo Con la partidita Con esta maravilla De garaje Que nos han dejado Que está bastante guay Y nada Recordaos que la misión Que os había comentado antes Ambas misiones Duran hasta el lunes Día 16 de noviembre ¿Vale? Así que sacarle partido Disfrutar de los por 5 Y a desarrollar tanques Os dejo Con las batallas Bueno pues Aquí estamos En la primera batalla Estamos con Caz 81 Va con el carro medio Centurión 1 Británico De tier 8 Estamos en el mapa Bahía del pescador Y nosotros Como ya hemos visto Estamos con el charioter Cazacarros Británico De tier 8 Y bueno A ver Vamos a ver Esta es la primera De las partidas Os voy a poner Con el charioter Y esta partida Ya que hubo gente Que me dijo Es que jugaste Una partida Muy aburrida Vamos a ver Que sí Que puede que Hay alguna partida Que no os parezcan Tan divertidas Como otras Sobre todo A lo mejor Las de antitanque Pero es que este carro Con lo blando Que hemos visto Que es Poquita cosa Se podía hacer más Bien Pues esta batalla Es la más campera Es la más campera Que habréis visto En mi canal Porque Nosotros de mano Tanto mi compañero Como yo Íbamos a cubrir El flanco derecho Que bueno Que es a priori Lo que nos toca Pero el equipo Fue lo más amarrategui Que hubo jamás Así que Como llevábamos Una noche Llevábamos unos días De equipos malos Gente Cada vez que yo hacía Lo que se suponía Que teníamos que hacer Moríamos pronto O cuando nos tocaba Un equipo bueno Nosotros la cagábamos Es decir Una serie de partidas malas Dijimos Ah que no se mueve nadie Le dije Échate para atrás Y mira donde está el equipo O sea Los pesados El 16 plantado en base Etcétera O sea la ciudad Totalmente cedida Al enemigo Así que Esta es una partida En la que vamos a movernos Una pila metros Que locura Que locura Pues nada Aquí nos vamos a quedar También vamos a ver Una de las Digamos de los Handicaps De este carro Y es La munición Que tenemos Demasiada poca munición Aparte de poca depresión Tenemos muy poca munición Así que no es un carro Para andar malgastándola Primer tiro Fallado Dice Espérate El 169 Como no te dieron Igual te confías No será verdad Toma Se come una Y por ahí aparece Un T-37 Ese T-37 Nos va a estar Dando guerra Bastante Bastante Ya veis Mira la ciudad Ha sido tomada Ya por el enemigo El T-54 Así que Pronto llegarán Osos pesados Y mirad Por allí se coló El AMX Ese nos va a detectar Se ha cargado A nuestra artillería Pero nosotros Amigo mío Le damos el toquecito Mirad El addon Que os había comentado Nos está diciendo Que estamos espoteados Aquí Él nos sigue Espoteando Así que Esa cuenta No nos vale Así que Vuelvo a apuntarle Y quieto Me da rabia Para 14 puntos de vida Que te quedan Malgastar munición Pero bueno Muerto queda Y continuamos moviéndonos Porque ellos tienen Dos artillerías Tampoco nos vamos a exponer Esto es Vamos Aquí nos hemos movido Una barbaridad De lo que teníamos pensado Porque aquí seguíamos Pues yo no me piensa mover Y mi compañero Pues yo tampoco Pues aquí seguimos Campeando Bueno Ahí aparece un IS-6 El tiro lo más La verdad es que rebote Efectivamente Rebota El T-37 Dando guerra Y nosotros aquí Otra vez parados Y bueno Vale La artillería No sé por qué No tiro a este punto Donde estoy aquí Colocado Si tenéis oportunidad De pegar un tirito Y estáis en el contrario Tirarlo aquí Vale En estos arbustos Porque Siempre vais a tirar Un antitancio Otro tiro rebotado El otro fue un traqueo Total Que la munición va bajando Tengo que reajustar El tiro un poquito más Pero ahora Ya desisto Intento otra vez A ver si pillo El T-37 La madre que lo parió Que nos puede detectar En cualquier momento O fastidiar El flanco derecho Nada Muy listo Se paró Yo intenté anticiparme A ver si salía por esa casa Pero Ahí sigo El T-26 Con cuidado en tu blindaje Amigo Pues a mover garaje Ya llevamos 1100 de daño Y seguimos Campeando Hay un T-54 Que se ha colado ya Por la izquierda El que venía por la ciudad Pero nosotros aquí Castigando al T-69 Date quieto Date quieto Que tengo amor Para ti Ven para acá T-54 Nosotros fallamos Pero alguien se lo acabe Y ahí aparece el log Y aquí está Gracias a que tenemos torreta ¿Eh? Echamos un poquito atrás Y simplemente Miramos la torretita Que no tenemos tiro Nada Vamos a esperar Pacientemente Como está haciendo El resto del equipo Como está haciendo El FCM-50T Es decir Cuando nos quedemos Sin Scouts Quedaremos ciegos Pero nada Aquí campeando Todo el mundo La artillería despotricando Aquí Que si no atacamos Pero vemos Que si no sé qué A estas alturas Ya no había nada que hacer Y fijaros que ellos El equipo contrario Se colocó en abanico Perfectamente Para flanquearnos El Rhythman Blues Por la línea de 1 El Piercing Está en la línea de 3 El T-37 en el medio El T-69 Estaba en 6 Y ahora los pesados Nos flanquean Por la línea de 7 Así que la cosa Se complica Nada Aquí seguimos Y oh Aparece un Proto Confiadito En tu blindaje Amigo Pues no Vamos Pum Tiricón Que se comió Y aquí que Tiro al hueco Con tanto tiempo De recarga No tengo munición Fijaros en que Ya solo me quedan 5 de blindaje 4 premium Y 8 explosivas Quizá demasiadas explosivas Debería haber puesto 5 o 6 Pero bueno Es algo que tengo que cambiar Y aquí seguimos Que seguimos Sin ponernos Ni colorados Que nos llamen Lo que quieran ¿Vale? Ya os digo Aquí habrá Más de uno De vosotros Que lo vean Que el vídeo De decir Vaya mierda Vaya aburrimiento No Esto fue un día Que me enfadé Ya sabéis Que normalmente Tardo o temprano Avanzo O sea Salvo que juegue Con un Tortoise O que juegue Con un T-28 O algo así Yo me suelo mover Si el tanque Tiene movilidad Como es este caso Yo me suelo mover Me puede Me pica el culo Y necesito correr Pero Este fue En plan Así Pues Ala Campeamos Campeamos todos Y aquí nos quedamos Diciendo Si se pierde Se pierde Pero Que no Que no Que no Que vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí Las embestidas Del enemigo Nada Vamos a acelerar un poquito A ver si aparece otro Aquí hubo que esperar Bastante Nos salvamos de paciencia Y Ahí aparece El T-28 Teníamos la explosiva cargada Porque Estaba reservando Las antilindaje Para el love Y para los carros Que pueden ser realmente pesados Así que Nada Retiramos un poquito No tenemos tiro Tiene una loma Y aquí es cuestión De paciencia El T-69 Vuelve a salir El T-37 Le queda poco de vida Así que Era mi opción Más lógica Para La explosiva Pero Gracias a Dios Por fin Se la cargan Y Ha tenido Nos ha dado La ayuda Y el compañero Cargándose al T-37 Y ahí aparece El T-69 Pero teníamos cargada La explosiva Un poco lo íbamos a hacer Disparándole a las orugas A ese carro Y ya lo habéis visto Un poquito dañamos hecho Manteremos las explosivas Todavía Con la esperanza De que a lo mejor El Ritman Blues Pueda aparecer Un poquito echado Para adelante Bueno Reservando Digamos Las cuatro Que teníamos Antiblindaje Reservándolas Para los momentos Más apropiados Y aquí Nada Nos tocó Seguir esperando Un poquito Aceleramos un poquito La batalla Por ahí Rompen un árbol En circunstancias Normales Hubiese disparado Ahí aparece El Love Pero como no tenemos Munición No pegue ese tiro Al hueco Y ahí sí Le vamos a pegar Y ahora sí que cargo La Antiblindaje El primer tirito A ver si le fastidamos Ahí torreta O cañón O algo No nos ha detectado Mirad que está Muy lejos Gracias a los títulos Que tenemos en el minimapa Y estas Si te las comes Compañero Y si intentas Girar No vamos a haber fastidado El motor Y nada Ya nos lo hemos llevado Nos quedan dos Balitas De las importantes Pero bueno Quedan unas artillerías Que las explosivas Se las comerían Queda el Ritman Blues Que las explosivas Se las comería Y luego quedan Otros tres Que pueden ser Un poquito más duros ¡Ay! ¡Bomb! Lo siento No me pude resistir Y gasté La de Antiblindaje Y aquí seguimos Agarrados Como una alcayata ¿Eh? Como un clavo A la pared En 3003 de daño Partida vergonzosa Campera Sí Que sí Que no sé ¿Y qué? No me pongo ni colorado Ya tocaba Estaba cabreado Ya con el juego Vamos a ponerlo para allá Aparte que este es uno De los roles Que tienen los antitanques O sea Ya lo veréis Las otras partidas Que os voy a subir Del charrioteo Son jugando Otro rol Totalmente diferente La primera Es esta Que es campera La segunda Será Pasiva La segunda Será Pasiva activa Y Habrá por ahí Una tercera Que no la voy a montar En este vídeo Que será Totalmente agresiva Aquí atacan A mi compañero Yo estaba esperando Porque saliese El piercing Por el frente Veo que no Digo Ostras Que aparece el Ritman Cargué la munición Explosiva No me dio tiempo Pensé que el Jack Tiger Estaría cubriendo A mi compañero No fue así Y dije yo Bueno pues vendetta Y a partir de aquí Ya una vez muerto él Ya no había Por qué seguir campeando Aquí Y hacerle esperar Y no mira Si morimos Movemos garaje Los dos Y nos vamos Y con la balita explosiva Colocionamos aquí Coleguita Hola Ritman Blues Tiene torreta abierta Así que Es fácil Pilsi La primera Te la voy a meter Exclusiva Y luego las otras Veremos Como lo hacemos Pues nada Actitud Agresiva Me preparo Sal para acá Bonico Toma Te la comiste entera Y ahora te cargo Premium Porque tú cuentas Con tu blindaje Uy su artillería Falla el tiro Cuentas con tu blindaje Piensas que te voy a meter Otra explosiva Te asustas Y ahí viene El Jack Tiger En mi ayuda El Jack Tiger Ha comido el tirito Ya está Hemos recargado Y aunque ofrecemos el lateral Ven, 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 ven Ven, bonito Ven, 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 ven A mover el garaje Y bueno 4187 En partida campera Sí Pero bueno Los números 5800 Creo que al final Por unos 6000 Y algo de win 8 Y ya lo que queda Obviamente Ya no llegamos ¿Vale? Pues esta es la primera De las partidas Actitud totalmente pasiva Para que Si Alguna otra partida Nos ha parecido campera No son campera Esto es campero ¿Vale? Esto es ser campero Nada Nos hemos quedado Con 5 bajas Bueno Es nuestra función Como antitanque Si el equipo Hubiese avanzado Hubiésemos avanzado Por la línea de 1 Aprovechando la movilidad De este Hellcat 2.0 Pero como no fue así Pues Este es el resultado De la batalla Eh Nada Os dejo Con la siguiente Batallita Bueno Pues aquí estamos En las Acompañados De Kaz Y del Kaz81 Y el señor morado Ambos llevan El centurión 1 Carro medio británico De tier 8 Y bueno Nosotros Lo dicho Aquí estamos Con el charriotet Estamos en bahía del pescador Es una batalla de tier 8 Y De mano aquí El señor morado Dijo Bueno Yo voy a cubrir la Vamos a A cubrir la parte de arriba Y el señor Kat dijo Venga vale De acuerdo Yo os cubro Así que Salimos hacia allá Pero Tuvimos la Digamos la mala suerte De que nos encontramos En que Cubrimos esa zona Nosotros solos Yo me 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 Coloqué En la posición De Campeillo Aquí En la zona De Donde estos edificios Vale Aquí hay una zona De arbustos Donde Podemos apuntar Bastante bien A la zona Alta Vale Así que cuando Vosotros Estéis en el otro Equipo Y os detecten Tanques por aquí Sabed que Están apuntando Hacia allá Vale Porque hacia la derecha Si os fijáis No tienen tiro Realmente no están apuntando a la derecha A no ser que estén pegaditos ahí a la montaña Ahí se cuela el primero No nos dio tiempo a situarnos Al señor El señor K todavía no le había dado tiempo Nosotros pegamos un tiro que no sirvió de nada Y nos han detestado Así que toca moverse El Indian Panther no nos deja movernos Más de nada toca moverse por culpa de la SU La artillería Aquí me quedo Y el señor morado recupera su posición De scout Hay unos arbustos que hay delante En donde se colocará y no se moverá Bien, esta posición en la que tengo yo adelantado Con respecto a la casa es bueno Si por el lado derecho tienes compañeros ¿Vale? Si a mi derecha tuviese compañeros Si nos dominan esta línea ¿Vale? Si nos dominan esta zona aquí que os marco en el minimapa Aquí yo ya estaría un poquito expuesto Pero bueno, como de momento la tenemos controlada Esa parte del minimapa Aquí nos quedamos controlando Y aguantando por nuestros compañeros Lo digo inicialmente Nadie fue por la parte alta Solo fueron mis compañeros Así que Yo viendo que el SPC1 busca posición Y cambio a otra posición En la que también hay muy buen tiro De hecho hay mejor tiro Y Pero estoy todavía más expuesto Por mi lateral derecho ¿De acuerdo? Así que Aquí no estaba yo muy convencido Que el señor morado está escauteando Pero no está disparando Le está pintando Pero no está disparando No como el ligero Al ligero si lo pillaron Y mira lo deletearon Así que nada Me metí por aquí Ya toca esperar Y les dije Vale, ya tengo posición buena Así que vamos a aguantar El señor Kat Tendría que aguantarles La embestida Una vez superen La primera línea ¿No? Bueno El señor morado estaba en plan ¡Yiii! ¡Que lo tengo ahí! ¡Quiero dispararle! Dijimos No, espérate un poquito Amigo, espérate un poquito Bueno, realmente No hizo falta decirle nada Ya lo sabía Pero bueno Mientras tanto Íbamos mirando el minimapa Yo les comentaba Eh... Oye La parte de abajo de J4 Está complicada, eh Vuelve a aparecer el centurión Le vuelvo a meter un tirito Se come ya uno ahí del combi No detectan El 31 de ciego Intento Quiero pegarle en el morro Pero tocándole la oruga Para seguir fregándolo Lo que pasa es que está Medio cubierto por la roca No sé si me da la tiempo A pegar uno más Efectivamente Nos dio tiempo a pegar otro más Y... Apurando ahora Apurando, apurando, apurando Al hueco A mover garaje Yo les dije Hemos perdido ya la línea de J Lo que nos preocupaba Lo hemos perdido Eh... Kat dijo Vale, voy yendo yo A echar una mano al T28 Mientras tanto Vosotros aguantad la posición Mientras yo me retiro Vale Nosotros hicimos Vale, aquí nos quedamos El Ritman Blue sigue pidiendo ayuda La partida pintaba ya De muy mal color Ya veis que nos están arrasando Queda la parte alta Todavía por salir Eh... La zona La City Está perdida Y mirad Lo que viene Yo aquí le estaba diciendo A... El señor morado Vámonos Vámonos Y... Entramos En la segunda parte De la batalla Ahora Eh... Pasamos de una De un modo pasivo A un modo ya activo Un modo agresivo Ya nos vamos A intentar ayudar a Kat Y a frenar esta oleada Que venían como Yus A conquistarnos la base Así que busco posición Un poquito alejadita Donde pueda pegarles algún tito Ah... Pero SKV4 no contaba yo con él tan cerca SKV4 me rompe los sistemas Así que... Sí, me ha detectado Estoy esperando a que vengan Eh... A por el caramelito Que soy yo Que soy blandito No se decidieron Fueron bastante listos Así que... Nada Me preocupo un poquito Del frente ¿Vale? Pero mientras tanto A buscarle la torreza Al SKV4 He fallado el tiro Pero... No le voy a poner el tiro fácil Que tenga que disparar por debajo De los cimientos de la casa Así que... Pasa de aquí Y decide intentar Que ha llegado al centurión El señor morado Mientras tanto Estuvo aguantando la parte alta Pero... Aquí aparece el SKV4 Ahí está Tirito que te crió Y... A moverlo Y aquí cuento En principio En principio Me estará teniendo De suerte Y digo en principio ¿Vale? Porque... Podría tener tiros Sobre mí ¿Vale? Yo calculo Más o menos Ya he desaparecido Y vamos a buscarle Un tirito más Vamos, vamos, vamos Un tirito más A mover el galaje Y el S3 Plas Viaje que te crió Este sí que nos lo hemos comido Con patatas Así que... Una vez comido ese tiro Me retiro Me retiro Porque tengo peor salida Para dispararle a él Pero no me retiro De verdad Sino que... Eh... Le pego el amago De que me piro Pero me vengo A acompañar a mi compañero Y el señor morado Ya cansó de cubrir La parte alta Él solo Y se vino para acá Le dijimos Ven, ven, ven A echarle una mano Vamos a mantenernos juntos Ya... El equipo ya nos estaba increpando Y yo digo Va, venga Están muy tocaditos Así que me da juego Voy a por ellos A modo agresivo A partir de la campera La anterior Antelindaje Plas Y a correr Y ya llevamos cuatro Y continúo A ver ¿Dónde hay más? Vamos hacia adelante Vamos para allá Y digo yo Espera, espera, espera Espera, espera Eh... Falta porque bajen Todos los de arriba Y está solo el señor morado Así que vamos a pegar la vuelta El K Dijo Vale, venga De acuerdo Nos paramos Ya hemos... El equipo ya piensa Que nos venimos Hacia este lado Así que volvemos A bascular Hacia el otro lado Le digo Partida Bastante intensa ¿Vale? Empezó muy tranquilita Pero luego La cosita fue cambiando Pues nada Ahí se le tira un KV5 El carro premium Al que le va a rebotar Prácticamente todo Es muy puñetero Y nosotros vamos A toda pastilla Le decimos Vale, no te expongas Mucho pega, tiro Y retírate Para que nos dé tiempo a llegar Pero por ahí aparece El RTTB Con intención de Buscar nuestras artillerías Y de flanquear Al señor morado Así que nosotros Digo yo Vale Yo no le voy a dar oportunidad Espera que te apunte Y yo No tengo buen tiro Porque te puedo pegar a ti Ya que me traqueo Y tal Y yo bueno Pues hasta que no tenga buen tiro No me puedo disparar Si no te doy Y ahí está Se lo hemos quitado Yo estoy detectado Pero me da igual Ya que era el KV5 Y el KV85 Que anda por ahí Es retirado Y ya mis compañeros Se tiran como lobos Se tiran como lobos A por el KV5 El KV5 Está haciéndose fuerte Detrás de una casa Y nosotros Decidimos ¡Hala! Asaco una hostia De él lo aguanto ¡Vamos! A por el haz de batalla ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Vaya vieja que nos comimos El KV85 ¿Ah, sí? Y yo Espera, espera, espera Espera, espera, espera Bueno, lo tengo, lo tengo Yo no, espera Que lo tengo yo Y yo Vale, venga Que nos podemos llevar aquí La medallita De ocho bajas Voy a por la artillería Y nosotros Venga, va Que te la puedes sacar Y yo Vale, vale Pero me la dejáis No me lo matéis No me seáis puyoteros Y yo Aquí contaba con la ayuda De mi equipo Y yo Venga, a ver si me hago ahí La artillería Yo antivindaje Y debería haber puesto Explosiva Pero bueno Para allá que vamos Seguían insultándonos Que si Habíamos un pelotón de idiotas No sé qué Menos uno que nos defendía Y el pelotón de idiotas ¿De qué? Si os hemos resuelto la partida Si os hemos resuelto la partida Hemos cubrido un flanco Y bueno En fin No leáis el chat Porque es lo peor que hay En este juego La gente critica Vamos a criticar Pero bueno Allá que nos fuimos Allá que me fui Carguen la explosiva Y por aquí Aquí estás Parraca Ahí estás Oh Y mirad Qué perro ¿Quién me la quitó? ¿Quién me la quitó? El señor Kat me la quitó Qué puñetero Me quitó la medalla Qué perraco Me la bebe Ya me lo dijo el otro día Me bebe una medalla En fin Ya habéis visto La primera partida Hemos afectado Un rol Mucho más pasivo Totalmente campero Lo que la situación requería En esta Con apoyo de compañeros Hemos podido hacer Un juego más dinámico Un poquito más Al estilo del Hellcat Como era antiguamente Esto que nos da Nos da una versatilidad enorme Con este tanque La versatilidad que os da Es que podéis hacer Desde posiciones de campeón A salir y flanquear No obstante Me queda una partida más Por subiros Nos la subiré El próximo día Es al solitario Y ahí veréis Una actitud Totalmente agresiva ¿Vale? En un mapa urbano Este tanque Haciendo pupitas ¿Vale? Pues nada gente Espero que os hayan gustado Las partidas Espero que os haya servido Y ya sabéis Darle a like Comentar Ya somos 300 Ya aparecemos Los espartanos Muchas gracias A todos ¿Vale? Muchas gracias Un abrazo A los de siempre Por estar ahí Y como siempre Nos vemos en el campo de batalla Gente Nos vemos En próximos vídeos Chao Un abrazo 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 Un abrazo